Las cosquillitas Cumbia con ángel ¿Qué es lo que tú quieres mamacita? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres mamacita? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que tú quieres? Que me beses, que me abraces, que me tengas consentida Que seas muy complaciente cada vez que te lo pida Que cuando te necesite no me falles ni un momento Porque si no me complaces muero de sentimiento ¿Qué es lo que tú quieres mamacita? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres mamacita? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que tú quieres? Que me digas al oído cosas bellas y bonitas Que me aportes fuertemente y me beses la boquita Que me beses donde quiera, te respires a la cabeza Pero lo que más te pido es que me hagas cosquillita Ay, por aquí, por aquí Ay, sí, así Y por aquí te gusta Ay, sí Y por acá, por acá Y por aquí estás bien Ay, qué rico Síguele, que síguele, que dale, dale, dale No te pares, no te pares, qué sabroso está Síguele, que síguele, que dale, dale, dale No te pares, no te pares, qué sabroso está Y goza la cumbia Hoy en Titanio TV Cumbia con Ángel Y las cosquillitas para las mamacitas Ay, en Titanio Records Cumbia con Ángel Fábila con Ángel Fábila con Ángel ¿Qué es lo que tú quieres, mamacita? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres, mamacita? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que tú quieres? Que me beses, que me abraces, que me tengas consentida Y que seas muy complaciente cada vez que te lo pida Que cuando te necesite no me falles ni un momento Porque si no me complaces me muero de sentimiento ¿Qué es lo que tú quieres, mamacita? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres, mamacita? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que tú quieres? Que me digas al oído cosas bellas y bonitas Que me apartes fuertemente y me beses la boquita Que me beses donde quieran y los pies a la cabeza Pero lo que más te pido es que me hagas cosquillitas Ay, por aquí, por aquí Ay, sí, así Y por aquí te gustas Ay, sí, sí Y por acá, por acá Y por aquí también Ay, qué rico Síguele, síguele, que dale, dale, dale No te pares, no te pares, qué sabroso está Síguele, que síguele, que dale, dale, dale No te pares, no te pares, qué sabroso está Y se va Las Cosiguitas Salimos con el club Hoy En Titario TV Van y Empa Y su tubo Ya con Ángel Ajá ¡Bravo! Pero qué buen ritmo con las cositas ¡Gracias!